De todos mis pecados libres, hoy y el cielo voy, que el pueblo se me hace casar. Y lloro con Jesús, yo voy a andar en la calle y lloro con Jesús. Él es mi Rey, cuando yo le amo, Él es mi Rey, como yo soy como Él, todo lo diga y alavanza yo le canto. Aleluya, Él es mi Rey. Él es mi Rey, cuando yo le amo, Él es mi Rey, como yo soy como Él, Todos los días, alabanza yo le canto, aleluya, eres mi rey. Todos los días, alabanza yo le canto, aleluya, eres mi rey. Todos los días, alabanza yo le canto, aleluya, eres mi rey. No hay otro nombre, salvo a los hombres, solamente Cristo, solamente Él. Dios puede cambiar de ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Y por la religión, no puede cambiar de ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Dios puede cambiar de ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Dios puede cambiar de ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer. ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, Jesús!